En el volumen 10, cuando dejan el país de Bercer para ir al país Roar, un país tipo Las Vegas debido a que la impresa Iris, no confundir con Eris, quien previamente se había hecho tan amiga de Kazuma como para considerarse su hermana llama al grupo de Kazuma para ser sus guardaespaldas, Darkness tenía la misión de drogar a Kazuma para que no arruine la diplomacia, pero por más que lo intento no pudo, en el camino aunque acamparon como reyes, debido a que no eran nobles, la princesa hizo cosas de plebeyos como comer platos sencillos, Al llegar a Roar, al principio el príncipe se burlaba, pero al ver que sus guardaespaldas son una poderosa miembro de la familia Dusnines, y miembros de los locos magos Kármesis y sacerdotes de Laxis, y por lo que mencione confundió a Kazuma con un príncipe. El príncipe de Roar se niega a seguir apoyando financieramente a Bercer, así que deciden apostar y mediante un montón de juegos poco a poco se iban ganando un porcentaje del presupuesto para la batalla contra el rey demonio, hasta que no pudo más y les encargó matar a un dragón dorado, cosa que contra todo pronóstico, la propia princesa Iris pudo hacer sin ayuda de nadie. Sin embargo aún así se negó a ayudarlos, declarando que se mantenían neutrales contra el rey demonio. Por lo que Kazuma abusa de su suerte y apuesta en el casino del gobierno hasta casi llevarlo a la quiebra, pero esa historia está mejor narrada en otro canal que tal vez. Luego de finalmente ganar el presupuesto, se van a pasar la noche en un hotel, en la noche Megumin se mete a la habitación de Kazuma, Kazuma pensó que finalmente Megumin se iba a declarar, pero Kazuma amaneció amarado en un closet, y escuchando su voz, como si alguien intentara seducir a Darkness, pero Darkness se dio cuenta que era Kazuma, porque no le está viendo el pecho y porque estaba actuando como un caballero, y por el propio fetiche de Darkness terminó amarada y encerrada en el mismo closet de Kazuma. Diciendo el falso Kazuma que iba a secuestrar a las demás chicas de la misma forma. Darkness usando su dientes libera la boca de Kazuma con la cual hace un tinder y se liberan, al salir Akua y Megumin estaban enojadas, mencionando a Akua que intentó aprovecharse de ella, este mal entendido es aclarado rápidamente por Darkness, diciendo que la princesa está en peligro, pero la princesa si se dio cuenta, que era un Kazuma falso y lo mató. Así que resultó que el primer ministro era un doperganger enviado por el rey demonio para empezar desde cero hasta llegar a ser primer ministro y quitar el apoyo financiero de Belze y más adelante convertir Roar en aliada, después de eso, en el volumen 11 regresan a la capital y se la pasan dos semanas de invitados, pero cuando era momento de regresar, Kazuma no tuvo el autocontrol para irse de la casa así que se quedó dos semanas más, hasta que intentaron sacarlo del castillo por la fuerza, descubrieron que era el famoso ladrón de la máscara y le borraron la memoria y lo dejaron en las puertas de Axel, y como había pasado dos semanas notablemente las chicas estaban enojadas y Kazuma tuvo que infiltrarse en su propia casa con la ayuda de Vanir, al final Kazuma recupera su casa con la ayuda de la policía y sus recuerdos con ayuda de Akua.